Buen día, les quiero dar la bienvenida a este primer capítulo de Crossover, que es como un spin-off de Insights en el que las entrevistas son con otros canales de YouTube que divulgan contenido científico de calidad. Y para este primer episodio estoy muy contento de estrenar esta serie con alguien que sin duda tiene un contenido extraordinario, publica videos todos los días, él es médico, endocrinólogo y doctorando de ciencias biomédicas. Así que te invito a ver el episodio con el Dr. Borja Bandera, no sin antes recordarte suscribirte al canal, darle a la campanita para que estés al tanto de los estrenos de todos los proyectos que tenemos aquí en Eurosapiens. Así que acompáñame a ver esta entrevista mutua con Borja en la que abordamos temas como el ayuno intermitente, si la comida puede causar una adicción comparable a las drogas y cuáles son los principales factores relacionados con un envejecimiento exitoso en términos del estilo de vida. Hola, bienvenidos a un episodio de Crossover en el que platicamos con otros canales de YouTube y hoy nos acompaña Borja Bandera, estoy muy emocionado de este episodio. Borja es médico especialista en endocrinología y nutrición, él ejerce en Málaga, España, es doctorando en biomedicina y además ha trabajado mucho en la creación de contenido online, principalmente en YouTube, pero también tiene su cuenta de Instagram y en otras redes. Así que Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauricio? Encantado de verdad de estar por aquí para charlar de temas que van a ser seguro muy interesantes. Entonces, muchas gracias por darme este huequito para divulgar y para, bueno, pues eso, debatir cosillas muy chulas, muy interesantes. De verdad, muchas gracias. No, de qué a ti. Y seguro que sí, estos temas van a, va a ser una buena mancuerna y esperemos que a tu audiencia también le parezcan interesantes. Claro que sí. El tema que decidimos tratar en este, en este episodio es neuronutrición y lo, la dinámica que vamos a hacer es, bueno, yo desde mi punto de vista como investigador en neurociencias, Borja desde su punto de vista de endocrinólogo, también de investigador en biomedicina, la idea es que vayamos platicando de temas, pues de las áreas de expertise de cada uno, ¿no? Muy bien, claro que sí. Sí, buenísimo. Pues miren, el tema sobre el que Borja nos va a platicar, así acá, será sobre el ayuno intermitente, que es un tema sobre el que él ha trabajado mucho, que además está muy de moda, pero sobre el cual yo creo que todavía hay como que muchos mitos o muchos malentendidos, ¿no? Así es, Mauricio. La verdad es que sí, que hay mucho, mucho contenido científico que va surgiendo con el paso de los meses, por suerte, pero de forma paralela y concomitante, pues también hay mucho contenido a científico, ¿no? Por darle algún nombre. Y es importante separar ambos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y además, como dices, sí tiene realmente muy poco que empieza a ver evidencia describiendo los mecanismos del ayuno intermitente, más allá de solo la descripción calórica, ¿no? O de lo que representa en cuanto a consumo de calorías totales. Claro, lo que por un lado la ciencia va avanzando y ha descubierto sobre el ayuno intermitente es que efectivamente ayuda a la gente a reducir el consumo calórico de forma casi inconsciente o sin estar pendiente del contagio de calorías. Y esto alguna gente lo aprovecha y le resulta efectivo, le resulta útil, porque de forma más sencilla y con menos esfuerzo consiguen perder grasa y perder peso. Pero por otro lado, lo que la ciencia está intentando averiguar es si, independientemente de la pérdida de peso, hay algunos beneficios extra del ayuno intermitente derivados, por ejemplo, de la exposición a cuerpos cetónicos o de la alternancia entre periodos de ayuno y periodos de alimentación. Esto es algo que tú lo sabrás seguramente. Tenemos muy claro que ocurre en animales, en ratones, en estudios pereclínicos, pero que no tenemos tan claro que ocurra en humanos. Y como sabes, la experimentación y la investigación en humanos siempre es mucho más compleja porque se inmiscuyen muchos otros factores que son fácilmente aislables en los estudios en animales. Entonces, claro, en eso estamos. Estamos intentando averiguar si hay beneficios adicionales más allá de la pérdida de peso o de los beneficios que podría traer la pérdida de peso que se deriven de la práctica del ayuno intermitente. Buenísimo. Oye, y pensando que a lo mejor alguien por ahí puede estar medio perdido y no ha escuchado este término, ¿nos podrías decir a qué nos referimos cuando hablamos del ayuno intermitente? Sí, sí, deberíamos haber empezado por ahí. Bueno, fácilmente, fácilmente. El ayuno intermitente, a mí me gusta referirme a él como una herramienta o un cambio en el estilo de vida, una herramienta nutricional que básicamente aboga por alternar entre periodos o ventanas de alimentación y periodos o ventanas de ayuno. Alargando un poquito más o bastante más, dependiendo el caso, la ventana de ayuno que normalmente hacemos en Occidente, que suelen ser de 6-8 horas por lo habitual, porque tenemos una frecuencia de comida elevada de forma natural y por lo tanto restringiendo o acortando un poquito la ventana de alimentación que en Occidente, vuelvo a incidir, sigue siendo bastante amplia por nuestra, bueno, por nuestra cultura, por nuestra frecuencia de comidas y porque quizás ese ha sido también el mensaje que la población se ha llevado y se sigue llevando de hacer pocas, o sea, de hacer muchas comidas, pero poco voluminosas, ¿no? Quizás eso es lo que el ayuno intermitente pues está intentando cambiar o quizás está cambiando sin darnos cuenta poco a poco, ¿no? Ok, entonces cuando nos referimos a esto es limitar el consumo de alimentos básicamente a una ventana definida cada día. Claro, claro, dependiendo del protocolo el problema es que no existe una definición unánime de lo que es el ayuno intermitente porque hay diferentes protocolos, pero lo que tienen en común todos ellos es que pues se denominan, se definen periodos de ayuno y periodos de alimentación. El protocolo más frecuente que es el Time Restricted Feeding, que tú lo habrás leído seguro en algún artículo, pues consiste en establecer, su nombre lo dice, ¿no? Alimentación restringida en el tiempo, Time Restricted Feeding, establecer una ventana de alimentación de unas 8 horas en el protocolo más frecuente y comer en esas 8 horas. Durante esas 8 horas se pueden hacer 2 ingestas o se pueden hacer 3 o se pueden hacer 4, pero claro, solo puedes comer durante esas 8 horas, lo que implica que vas a ayunar durante 16 horas porque el día tiene 24 horas, incluyendo las horas nocturnas, las horas de descanso. Ese sería como el protocolo más frecuente, más extendido y el que la gente tolera con mayor facilidad. Ok. Sin embargo, entonces, por lo que nos dices, se pueden o se han seleccionado diferentes protocolos que, por lo que entiendo, en lo que varían, pues es en los tiempos de ayuno-alimentación, ¿no? El ayuno intermitente, pese a lo que mucha gente cree o conoce, no es una dieta porque una dieta como tal prescribe alimentos, es decir, una dieta te dice, pues tienes que comer unos huevos revueltos en el desayuno, un plato de legumbres en el almuerzo y un plato de carne con verduras en la cena. Sin embargo, el ayuno intermitente jamás te va a indicar qué comida tienes que comer o cuál comida no tienes que comer. Lo que te indica o te prescribe es cuándo vas a comer y cuándo vas a ayunar, básicamente. Ok. Y esto es entonces independientemente de que la persona pueda o no llevar un régimen dietético específico. Claro, obviamente, si la persona no modifica o no mejora la calidad de los alimentos que toma, la calidad de su dieta, pues es muy probable que no vea resultados con el ayuno intermitente. Y es uno de los problemas que me encuentro frecuentemente, personas que me dicen, Borja, ¿por qué a mí esto no me funciona? Y cuando paras a analizar un poco, pues la dieta sigue siendo una dieta occidental, solo que incluye algunas horas más de ayuno. Entonces, claro, muchas personas ya simplemente implementando un poquito más de ayuno ya mejoran, pero la mayoría no. La mayoría precisa que además haya cierta educación nutricional detrás y que haya una mejoría de la calidad de la dieta. Ok. Se me ocurre algo que no sé si suceda. Por ejemplo, este ayuno, me imagino sobre todo en personas que a lo mejor lo quieren empezar de golpe, sin de buenas a primeras echarse 16 horas de ayuno, pues me imagino que necesariamente supone un estrés para la persona. Por supuesto, por supuesto. ¿Existe la posibilidad de que derivado de este estrés durante las horas de alimentación incluso empeore la forma en la que se alimentan si no se cuida eso? Claro. Como tú bien has dicho, Mauricio, el ayuno es un estresor fisiológico, al igual que puede ser el ejercicio físico o el estrés térmico, ¿no? Entonces, el estresor puede llegar a ser beneficioso cuando ha habido un acercamiento al mismo progresivo. Cuando ha habido un periodo de adaptación a ese estresor fisiológico, genial. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo poco a poco ha ido adaptándose a eso a lo que se va a enfrentar. Pero claro, cuando imagínate que tú no has ido a un gimnasio nunca y de repente llegas al gimnasio y te pones a hacer sentadillas con la barra cargada con 100 kilos, pues probablemente o bien te lesiones o bien tengas unas agujetas que te duren una semana y media. Pues esto pasa lo mismo que con el ayuno intermitente. Hay personas que ven un vídeo en YouTube o donde sea y viniendo de un patrón de ingesta de 7 comidas o 6 comidas al día empiezan a comer, empiezan a ayunar durante 16-18 horas de golpe del día a la mañana y esto se tolera muy mal. Y tú has dado un buen apunte. Hay muchas personas que precisamente por no haberse adaptado a esas horas de ayuno de forma progresiva, primero 12 horas, después 14, después 16. En la ventana de alimentación comen peor o comen con ansiedad o incluso realizan atracones de comida basura que también se da. Entonces esto es precisamente lo que hay que evitar si queremos hacer ayuno intermitente con salud y no hacer las cosas mal. Estoy pensando también en términos hormonales y esto tiene un impacto sobre la curva de cortisol o la secreción de cortisol. Y la pregunta va encaminada a que el cortisol pues induce como este apetito más calórico, ¿no? Como de más comida chatarra, comida con una densidad calórica elevada y no sé si esto pueda ser un mediador entre estrés y... Sí, bueno, vale. A ver, claro, como bien has dicho, pues como cualquier estresor hay una respuesta de cortisol al ayuno intermitente sobre todo en los primeros días o primeras semanas que se realiza. Después hay un periodo de adaptación. Al igual que se eleva un poquito el cortisol durante las horas de ayuno también se elevan otras hormonas como el glucagón o la hormona del crecimiento o las catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina y todos ellos pues facilitan un entorno hormonal muy específico. Pero ante tu pregunta también se ha demostrado que hay una regulación más que elevación de hormonas que regulan el apetito. Una regulación, un equilibrio, un balance entre hormonas orexígenas y anorexígenas. Hormonas que facilitan el apetito y hormonas que disminuyen el apetito. Este sistema, como bien sabrás, pues está en muchas personas bastante desregulado por nuestros hábitos, por la falta de sueño, por la comida ultraprocesada, por el exceso de azúcar, por muchos motivos. Y parece que uno de los beneficios o uno de los puntos fuertes del ayuno intermitente es que paradójicamente a lo que se pudiera pensar regula los sistemas de hambre y saciedad y a la larga hace que la persona se sacie más y se mantenga con menores niveles de apetito a lo largo del día. Eso es algo, una respuesta paradójica, pero que se ve de forma bastante frecuente en personas que hacen ya durante un tiempo determinado ayuno intermitente. Quizás lo que tú has mencionado ocurre, pero ocurre al principio. Ocurre en los primeros días, en la fase de adaptación. Ok. Ok, pero entiendo que entonces el ayuno intermitente, y me imagino que apegándose de manera adecuada al programa, va favoreciendo entonces como este balance anabólico-catabólico, ¿no? Claro, fíjate que vivimos en una sociedad donde quizás ese balance, como bien has dicho, entre catabolismo y anabolismo, entre MTOR y AMPK, entre vías y cascadas de señalización anabólicas y catabólicas, está totalmente desequilibrado. ¿Por qué? Pues porque somos sedentarios, porque tenemos un superávit calórico mantenido, porque dormimos poco, por muchos motivos. Y quizás la filosofía, si se puede decir tal cosa, detrás del ayuno intermitente, es volver a equilibrar esos periodos, esa alternancia entre catabolismo, anabolismo, AMPK, MTOR, consumo de sustratos energéticos y pues generación de moléculas, creación de moléculas, quizás esa danza vital con la que hemos convivido a lo largo de muchísimos miles de años y que ahora pues por nuestro estilo de vida occidental se está perdiendo. Quizás, repito, si se puede hablar de filosofía detrás de este movimiento, ese sea uno de los pilares del movimiento. Ok. Además, me imagino que ha de tener un impacto también importante en la regulación de ciclos circarianos, ¿no? No por sí solo, pero a lo mejor en conjunto con llevar una buena higiene de sueño, etc. Claro. Pensando en... Perdón. Sí, sí, sí. No, no. Hablando de cronobiología, hay una palabra alemana que son los Zeitgebers, que básicamente son sincronizadores del reloj biológico. Seguro que has leído sobre el tema, que es apasionante. Bueno, el principal sincronizador o Zeitgeber es la luz del sol, es la luz o la oscuridad. Pero después hay otros sincronizadores, como son el ejercicio físico, como es precisamente la alimentación, los periodos de alimentación y de ayuno, o incluso la interacción social, pues todo eso, o la temperatura, y fíjate la temperatura también. Porque todo eso son inputs que de alguna forma le dicen al reloj biológico, a los relojes biológicos que tenemos en cada una de nuestras células, qué momento del día es y regulan pues esa cronobiología. Entonces, sin duda alguna, vaya, está en lo cierto, el ayuno y la alimentación también regulan nuestros ritmos circadianos. Y por eso, perdona, déjame que te dé un último apunte, por eso, entre otras cosas, parece que es bastante negativo para nuestro metabolismo el comer de noche, porque nuestra biología espera que de noche no haya ingesta, haya ayuno. Entonces, cuando hay ingesta, dice nuestra biología, aquí pasa algo, hay algo que no me cuadra. Por un lado, estoy recibiendo un input que me dice noche, como es la oscuridad, y por otro lado, estoy recibiendo un input que me dice día, que es la ingesta de comida. Y ahí es cuando empiezan las alteraciones, metabólicas. Claro. Sí, al final de cuentas, en el cerebro, pues se integran todos los osciladores que están presentes, y pues si va uno como por un lado, otro por el otro, pues va a terminar con un resultado como medio caótico, ¿no? en términos de un ciclo. Así es, así es, así es. Bueno, Mauricio, pues como, no sé si lo sabes o si no yo te lo digo, pero yo también soy un apasionado de las neurociencias, del estudio de la conducta humana en general, y por lo tanto, tengo seguro muchas preguntas que hacerte interesantes. Entonces, pues la primera que te voy a hacer es si realmente, dedicándote a esto, piensas, o hay evidencia científica para afirmar, como a veces se dice, que algunas personas pueden comportarse con la comida o con cierta comida o ciertos alimentos como si fuese o como si se tratase de un trastorno de adicción a sustancias. Es decir, ¿es la comida o algún tipo de comida realmente adictiva hasta el punto de compararlo con un trastorno por abuso de sustancias? ¿O es una exageración o no lo es? ¿O depende de la persona? ¿Depende del caso? Porque yo sí que me encuentro pues en consulta muchas veces, pues quizás con personas que casi rozan pues eso, la adicción a la comida, ¿no? No sé qué tendrá que decir la neurociencia al respecto o si tiene que decir algo. Es que es complejo el tema porque ahí hay que hacer como que un doble análisis, ¿no? Uno desde un punto de vista meramente conductual considerando la conducta de ingerir o de consumir ya sea el alimento o la sustancia en función del ambiente de la persona y de lo que representa en términos de refuerzo para la persona, ¿no? Claro. si pensamos en ambas de esa manera no es muy difícil encontrar diferencias, ¿sí? Claro, claro. Y cuando trabajamos eso ya clínicamente pues más bien lo que tenemos que hacer es hacer un análisis, en psicología se llama análisis funcional de precisamente para una persona particular en un contexto particular cuál es la función de la conducta, ¿no? Es lo mismo que alguien coma por evitación y por evitación me refiero a evitar ansiedad o un estado de ansiedad, evitar cualquier otra cosa que consumir alimento o droga para obtener algo reforzante, ¿no? En un caso estamos escapando de una sensación desagradable y en otro estamos buscando una sensación placentera. De hecho el consumo de sustancias que puede iniciar buscando algo placentero después se vuelve o después adquiere una naturaleza de evitación, ¿no? Evitar esta abstinencia que siento cuando no consumo y entonces en términos conductuales pues sí que pueden ser vistos de manera similar pero en términos farmacológicos no. claro, 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 sí, claro. Me imagino que esa es la diferencia, ¿no? Que quizás la conducta de muchas personas respecto a la evitación del dolor o la búsqueda del placer respecto a la comida se puede asemejar muchísimo a lo que viene siendo un trastorno por abuso de cualquier sustancia pero si entramos pero si entramos en el detalle de la farmacología y en el efecto que diferentes sustancias el efecto pernicioso que diferentes sustancias tiene sobre el organismo pues no es comparable ¿no? No es comparable la cocaína al azúcar como se compara muchas veces por mucho que queramos o yo que sé o a la heroína o cualquier tipo de droga ¿no? porque no al fin y al cabo son difícilmente comparables creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto Sí, incluso dentro del mismo grupo de sustancias pues no es lo mismo uno que preferentemente actúa sobre la recaptura de dopamina que uno que es un agonista de receptores D2 por ejemplo o que además tiene efectos sobre otros sistemas de neurotransmisión que a su vez van a favorecer yo creo que el tema con adicción o un concepto central es el de tolerancia ¿no? cuando hablamos de ya sustancias se genera tolerancia porque va a empezar a haber una regulación de receptores puede haber una regulación a la baja esto disminuye la sensibilidad de las células a la sustancia y pues eso va favoreciendo esta adicción mientras que con la comida no es así claro que hay cambios fisiológicos pero van por otro lado claro y también creo Mauricio que no soy experto en el tema y por lo tanto te doy mi opinión pero que hay muchísima variabilidad interindividuos ¿no? es decir tú has dicho antes un concepto que me parece súper interesante aquí que es lo reforzante que sea esa conducta ¿no? ya sea evitando el dolor o acercándote al placer y aquí lo que sí veo yo como clínico es que la comida y sobre todo cierta comida y aquí ya hablamos sobre todo de ultraprocesados comida hiperpalatable comida altamente gratificante es muchísimo más reforzante para unas personas que para otras es decir mientras que unas personas no extraen gran placer de comerse una lasaña por ejemplo hay otras personas que quizás por primero su genética seguramente condiciones su pues su ambiente sus emociones su situación familiar su situación política su situación económica su situación social pues es mucho más reforzante que para otras ¿no? y ahí es donde quizás sí que veo ciertas similitudes con con ciertos pues trastornos de de conducta de este tipo pero me parece súper interesante el cómo lo has tratado y la perspectiva que le has dado sí señor y y definitivamente estás estás en lo cierto ¿no? ya cada persona o para cada persona va este refuerzo ya sea positivo o negativo va a tener un valor distinto y justo ese es el concepto de motivación que que yo creo que es un concepto que utilizamos mucho de manera cotidiana sin sin a lo mejor entender conductualmente qué es pero es eso ¿no? qué tanto cierto estímulo resulta reforzante o no y en diferentes momentos porque no es lo mismo comer con hambre que comer sin hambre claro claro y momentos de la vida situaciones oscilantes de la vida sí sí totalmente exacto oye regresando a ti y al ayuno intermitente platícame qué tanto pensando en que en que el ayuno intermitente por sí solo favorece cierta cierta regulación hormonal la liberación de por ejemplo de cuerpos cetónicos durante la fase de ayuno etcétera qué tanto combinarlo con otro tipo de dietas que también están de moda por ejemplo una dieta cetogénica un estilo de alimentación palio ahí suma quita o cómo se suele manejar claro bien buena pregunta porque es muy típico combinar ambos abordajes en el caso de bueno has dicho dos tipos de dietas muy comunes que se suelen a una hora de ayuno intermitente pues todo depende del objetivo que tenga esa persona si tu objetivo es la pérdida de grasa como es el de mucha gente quizás haya ciertas sinergias en el hecho de aunar dieta cetogénica que es una dieta para quien no la conozca muy restringida en carbohidratos y que genera cuerpos cetónicos con el ayuno intermitente la primera sinergia es evidente y es que la cetosis nutricional se va a conseguir de forma más rápida porque por un lado tenemos el estímulo del ayuno para generar esa cetosis y por otro lado tenemos la restricción de carbohidratos de la dieta entonces vamos a llegar a una situación de cetosis nutricional mucho más rápido pero por otro lado están sinergias que yo llamaría más conductuales es decir bueno el ayuno se va a tolerar mucho mejor cuando los niveles de cuerpos cetónicos han subido a una cantidad determinada a una concentración en milimoles litros determinada ¿por qué? pues porque los cuerpos cetónicos son una molécula de supervivencia y una de las funciones que tienen en la señalización celular es la del efecto anorexígeno o reductor del apetito porque cuando estamos en cetosis nutricional el mensaje que se lleva a nuestro organismo no es que no hay disponibilidad de energía no hay carbohidratos o no hay comida definitivamente estamos en situación de ayuno entonces la respuesta para maximizar la supervivencia es generar cuerpos cetónicos que van a mantener el hambre el apetito controlado o al menos mínimamente controlado ¿para qué? pues para que puedas pensar en conseguir alimentos en cazar en recolectar y en hacer lo que tengas que hacer que requiere energía y un esfuerzo cognitivo para mantener esa supervivencia entonces claro una persona que quiera perder grasa pues encuentra ahí la primera sinergia que va a tolerar mejor la ventana de ayuno cuando hace dieta cetogénica que ya de por sí es muy saciante no solo por los cuerpos cetónicos sino por los porcentajes de macronutrientes sobre todo de grasa que es un macronutriente muy saciante y también de proteína que es también otro macronutriente muy muy saciante entonces si se ejercen ciertas sinergias y con la dieta paleo que suele ser baja o moderada en carbohidratos pues más de lo mismo también se establecen estas sinergias pero si tu objetivo es otro como por ejemplo el rendimiento deportivo pues no existe una ventaja adicional de aunar las dos estrategias ¿no? ok bueno y aprovechando que tocas el tema de rendimiento deportivo que tan bien se puede llevar el ayuno intermitente con por ejemplo los objetivos de ya sea generar resistencia o en un programa de entrenamiento de resistencia o en uno de hipertrofia por ejemplo bien bueno empezando por el primer apartado si que se han visto adaptaciones positivas en usuarios de ayuno intermitente que son o se asemejan a las adaptaciones musculares y mitocondriales que podrían aparecer en una persona que hace ejercicio de resistencia ¿no? esto no quiere decir o al menos no se ha demostrado hasta el momento que vaya a mejorar el rendimiento en deportistas de resistencia eso por un lado por el otro lado también se han hecho estudios en deportistas de fuerza en alterófilos en deportistas bueno en deportes de alta intensidad o entrenamiento funcional de alta intensidad y lo que podemos concluir hasta la fecha es que no hay un empeoramiento del rendimiento cuando se controlan bien las calorías la energía y los macronutrientes pero tampoco hay una mejoría es decir se habla mucho del ayuno intermitente como una especie de panacea que te va a ayudar a levantar más kilos en el gimnasio a correr más rápido y salvo que el ayuno intermitente te mejore alguna problemática por ejemplo digestiva algún síntoma digestivo o o te elimine algún problema que te esté disminuyendo tu rendimiento no tiene por qué mejorar el rendimiento per se ¿de acuerdo? es decir la conclusión sería si te organizas bien y si tienes una buena estrategia nutricional puedes rendir bien o al mismo nivel que antes pero el ayuno intermitente no te va a favorecer ese rendimiento por sí solo ¿de acuerdo? suponiendo que a lo mejor no sé a mí a mí me interesa tener este tema empezar un entrenamiento enfocado a fuerza hipertrofia pero también quiero digamos ciertos beneficios que implica este tema del ayuno intermitente porque se me facilita podríamos decir que entonces el ayuno intermitente por sí solo no va a tener un efecto positivo sobre el entrenamiento pero yo puedo ajustar entonces todo mi programa de alimentación a este ayuno sin que lo afecte claro exactamente puedes adaptar tanto tu rutina como tus ingestas como tu dieta de manera que puedas hacer ayuno intermitente y quizás pues obtener algunos beneficios o perder un poco más de grasa y mantener el rendimiento en el gimnasio o en el running o en la natación o en el ciclismo ok buenísimo yo creo que eso es algo muy bueno que luego las personas tienen duda ¿no? que siento que a veces se estresan más de la cuenta como de cuándo entrenar y cuándo comer claro sí es muy frecuente que el ayuno intermitente quizás termine siendo un arma de doble filo porque hay mucha gente sobre todo con cierto perfil quizás más obsesivo más perfeccionista que termina por contar con horas y minutos y segundos casi el número de horas de ayuno y preguntan si hago 17 horas de ayuno en vez de 16 mis hormonas se van a alterar y se preocupa como tú dices más de la cuenta por una situación que debería de añadir flexibilidad a tu vida y no restarla es decir si de algo ha servido el ayuno intermitente es para que la gente no esté quizás tan preocupada de comer un número de comidas diarias o de qué va a ocurrir si me salto una comida o si me salto el desayuno la preocupación esa todavía se ve en la sociedad se ve muy clara con los niños pero también se ve en los adultos es decir bueno yo recuerdo que siendo adolescente si yo me saltaba una comida en mi casa por cualquier motivo porque no llegaba a la hora a casa o porque no tenía hambre en ese momento era como una catástrofe era como si fueras a morir porque tenemos aquí muy 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 metido en la psique de que las comidas son las que son y que no hay que saltárselas y que hay que comer a la hora que hay que comer y quizás claro el ayuno intermitente lo que hace es añadir un poco de flexibilidad a eso y decir oye no pasa nada por hacer 16 horas de ayuno o 14 horas de ayuno o si un día te saltan la cena pues no vas a tener ningún problema sin embargo hay gente que quizás paradójicamente pues al revés se vuelven más rigidos todavía y empiezan a contabilizar todo el número de horas y al final pues eso como siempre la rigidez extrema pues empeora empeora la salud mental y empeora la calidad de vida y totalmente de acuerdo yo creo que un buen take away de todo esto que acabas de decir es que estas herramientas o a lo mejor apegarte a cierta a cierto estilo de alimentación debería de favorecer eso ¿no? como que se te haga más fácil la vida mientras claro que comes adecuadamente ¿no? si, si no no tiene ningún sentido es decir si no te facilita la vida si no te sientes mejor si no te libera tiempo y si no te ayuda pues no tiene sentido implementar esto ¿no? si tal vez haya un esquema que te pueda resultar un poquito menos pues carga emocional o carga de estrés y que por lo tanto pues favorecer a tu salud por el simple hecho de no representar esto ya te digo lo he dicho al principio creo que la mayoría de personas se adapta bastante bien a un protocolo 16-8 es decir a ayunar durante 16 horas creo que es algo que que no supone un gran reto pero si supone ciertos beneficios para el que lo lo termina haciendo bien ¿no? y más allá de esto pues claro hay gente que ahora se adapta muy bien y que promulga mucho los beneficios del llamado OMAD ¿no? one meal a day que es pues ayuno intermitente pero haciendo una comida al día es decir ayunando casi 23 horas al día yo siempre digo que eso no es para la gran mayoría de personas que realmente pues es una forma quizá un poquito más extrema o un poquito más avanzada de ayuno intermitente pero que no quieran venderlo como algo que sea la panacea para todo el mundo porque no es así porque la gente tiene sus vidas sus trabajos sus situaciones y no se puede generalizar esto entonces yo creo que un protocolo 16-8 quizá sea el más fácil sencillo práctico y flexible claro porque además a menos que haya un sobrepeso importante pues está cañón llegar a requerimientos energéticos nutricionales diarios con una sola comida pensando en alguien pues que tenga una buena talla y que quiera es difícil quiera hacer eso es difícil el que lo hace a largo plazo acaba adaptándose a hacer esas grandes ingestas pero no es fácil no es fácil y bueno y al principio se consiguen grandes pérdidas de peso precisamente por eso porque cuando tu cuerpo tu estómago tus hormonas y tu conducta está acostumbrado a comer 700 800 calorías o 1000 calorías por ingesta de repente comer 2000 o 2500 es difícil es muy difícil por lo tanto bueno eso viene bien en personas como bien dices que tengan una obesidad importante un sobrepeso importante pero no viene también pues en personas que estén en normopeso o que lo hagan por otros convencimientos y si bueno yo definitivamente estos tanto los objetivos que tenga una persona para pegarse a cierto régimen como pues sus características nutricionales personales este sus mismos horarios todo debe de ser considerado para pues cierto plan claro y aquí entra la figura del prescriptor del profesional de la salud porque otra de las tendencias es pues quizás hacer ayuno intermitente sin tener mucho conocimiento de lo que necesitas o lo que no necesitas y sí que es importante obviamente no para hacer 12 horas de ayuno o para hacer algo suave o algo pero sí que es importante sobre todo si hay patologías por medio por medio si hay alguna obesidad extrema o si hay otra patología que haya ciertamente pensante o cierta prescripción detrás de la herramienta claro y yo creo que que mucha gente de repente como que quiere entrar a algún canal alguna página de internet y obtener como que la dieta ideal como pues sin estas valoraciones previas o sin considerar todo esto sí sí sin duda sin duda alguna y bueno esto por suerte el ser humano se adapta a casi todo y no suele ocurrir nada por implementar 16 horas de ayuno salvo casos concretos que sí sí ya están contraindicados pero no es lo ideal como tú has dicho lo óptimo pues sería eso que haya una prescripción detrás Mauricio yo sí te quería hacer una pregunta aprovechándote que te tenemos por aquí antes de antes de terminar que quizás bueno quizás lo podríamos incluso relacionar con el ayuno intermitente fíjate aunque te iba a decir que no tiene que ver pero quizás sí tengas más que ver de lo que pensamos bueno seguro que te has si estás en redes o si consumes algo de contenido en redes seguro que te has te has dado cuenta de una nueva tendencia que ya tiene unos meses ¿no? pero que dio muy fuerte al principio que es el ayuno de dopamina ¿no? el llamado ayuno de dopamina o dopamine fasting que a mí es un concepto que me llamó mucho la atención al principio ¿no? incluso creo que hice un vídeo sobre el ayuno de dopamina básicamente para los que no sepan de qué se trata es instaurar periodos donde no te expongas o evites estímulos muy estimulantes si vale la redundancia ¿no? pues redes sociales azúcar ultraprocesado cine de adultos y demás estímulos que son muy fuertes que primero te voy a preguntar por si hay alguna validez científica de esta corriente y después te voy a preguntar ya algo más subjetivo es si crees realmente que es útil y pues evitar esta sobreestimulación continua a expensas sobre todo o sea efectos de la salud mental por ejemplo ok bueno definitivamente es útil como que como la respuesta concreta pero hay varias cosas que considerar sobre ello y que ya ya serían como que la manera de contestar tu pregunta comenzando con el nombre a mí no me gusta nada porque favorece yo un tema con el que me he topado al empezar a trabajar esta parte de divulgación científica es y que me cuesta mucho trabajo es como la el balance entre tratar de mantener el rigor científico pero usando lenguaje coloquial y evitando términos que sí que son muy utilizados pero que son imprecisos si el tema de ayuno de dopamina es completamente impreciso yo creo que viene de la idea de que se habla de la dopamina como la hormona del placer sí o de la motivación sí motivación placer creo que se mezcla mucho esos conceptos sí también muy impreciso al final la dopamina es un neuromodulador que puede estar relacionado en procesos tanto excitatorios inhibitorios que más tiene que ver con cuestiones motoras y de ahí el que se refuercen conductas o no y por lo tanto ya desde ahí me parece que favorece todavía ideas equivocadas y que además si piensas que el sistema entérico produce el 50% de la dopamina total del cuerpo pues ahí poco tiene que ver con la noción a la que generalmente la asociamos y se ha hablado de este ayuno de dopamina precisamente como dices para dejar de hacer o como se dice esto exhortando a las personas a que se hagan conscientes de algunas conductas que hacen ya de forma muy automática por ejemplo despertar y ver el teléfono luego luego me acuesto y me quedo una hora acostado viendo el teléfono nada más pasando ahí las historias de Instagram o lo que sea por supuesto con el consumo de pues generalmente de azúcares añadidos o de alimentos con azúcares añadidos o de alimentos ultraprocesados y creo que en ese sentido se ayuda porque creo que esto tiene un impacto importante pues tiene que ver con estos sincronizadores de los que hablábamos sobre los ciclos circadianos sobre nuestro reloj biológico si si pensamos en la noche pues obviamente el uso de pantallas el exponernos a pantallas las pantallas tienen o emanan muchísima luz sobre todo en el espectro más cargado al azul de la luz visible que es el que tiene más energía va a dificultar la secreción de melatonina fundamental también en en estos ciclos circadianos y por lo tanto pues poco a poco va a ir alterando esta sincronización al menos la que está relacionada con el ciclo día luz oscuridad del reloj biológico por otro lado el tener horarios para no verlos pues necesariamente te aumenta tiempo que enfocas en otras cosas ¿no? si pensamos que en la mañana hacemos un ayunito de teléfono hasta las este a lo mejor a las 9 de la mañana pues te da tiempo de hacer una rutina adecuada te da tiempo de aprovechar si quieres trabajar en ese momento como en este modo de de deep work ¿no? aprovechando hay también tu pico de cortisol matutino aprovechando que vas despertando en términos conductuales sí creo que tiene muchas muchas este ventajas y y Mauricio perdona y crees que en términos de ansiedad ha crecido o está creciendo la ansiedad de la población por ejemplo por el uso de estas herramientas de redes sociales sobre todo de redes sociales cada vez más inmediatas es decir primero empezamos con facebook bueno algunos posts que tenías que leer al menos ¿no? después continuamos con instagram que ya eran fotos más rápidas aunque también tenía un texto para leer después youtube que bueno al menos tenías que mantener un poco la concentración para ver un vídeo de 5 o 6 minutos y llegamos a tiktok ¿no? que son vídeos de 15 segundos 20 segundos con una calidad excepcional con música super llamativos ¿crees o hay evidencia de que esta sobre estimulación continua primero está aumentando pues los trastornos de ansiedad o al menos la ansiedad sin que llegue a ser trastorno tampoco o considerarse como tal y otros parámetros más cognitivos como por ejemplo la capacidad de concentración sobre el primero yo creo obviamente todo va a depender mucho de la persona ¿no? y de que nuevamente que es motivante para él no a todas las personas les va a resultar igual de motivante recibir un like o recibir un mensaje ¿no? hablando de personas que a lo mejor si estén muy metidas en este tema que sí le den mucha importancia a eso porque a lo mejor pues a eso se dedican yo creo que sí se puede favorecer el aumento de conductas o sentimientos relacionados con la ansiedad asociados a tiempos de refuerzo más largos y sí que hay investigación al respecto ya desde Skinner el mejor psicólogo del universo cuando hablaba de los programas de reforzamiento hablaba de cómo muchas veces los organismos respondemos por trenes de respuesta ¿no? y se pueden reforzar ya no solamente respuestas específicas sino tiempos entre respuestas te voy a poner un ejemplo antes cuando bueno creo que tú eres más joven pero cuando solo teníamos teléfonos de casa y marcábamos y sonaba ocupado pues no había como otra manera de llamar a las personas uno solía marcar tres cuatro veces seguidas y ya lo abandonabas y te esperabas a lo mejor una hora para volver a marcar para volver a hablar claro esos son trenes de respuestas esta situación que mencionas con la tecnología y las redes sociales pues favorece un refuerzo de tiempos entre respuestas más cortas y por lo tanto trenes trenes que son mucho más prolongados eso en términos de la ansiedad y por supuesto cuando la ansiedad pues es un sentimiento típico cuando no tienes el reforzador si estás dando una respuesta y entonces pues esto favorece otro tipo de conductas me preguntaste también por función cognitiva concentración concretamente por acotarlo concentración ¿crees que bueno los chicos de ahora o nosotros mismos tenemos menos capacidad para sostener un esfuerzo de concentración que hace 10 años por el hecho de la tecnología? yo creo que la forma en la que aquí impacta no es tanto que la tecnología directamente influya sobre la concentración nuevamente se han reforzado periodos de atención más cortos y por lo tanto aprendes o empiezas a ser más probable que atiendas por periodos más cortos si eso lo pensamos en personas como nosotros de cierta edad que no es que desde el inicio de nuestras vidas hayamos tenido este tipo de estimulación pues no pasa tanto pero si lo piensas en niños les están reforzando estrategias ya desde siempre de periodos cortos de atención y como que de alguna manera no aprenden a enfocar por más tiempo claro digamos que estamos facilitando o haciendo que por ejemplo los críos sean mejores captando atención durante periodos cortos pero claro eso necesariamente va en detrimento de que sean buenos manteniendo la atención durante periodos largos por ejemplo para leer un libro que se requiere pues una atención sostenida durante media hora una hora ¿no? exacto y esto es porque pues actividades que requieren de ese si no están presentes ¿cómo las puedes aprender? ¿cómo tu cerebro lo aprende a regular a llevar a cabo? ¿sí? va más por ese lado que la que la exposición per se a la tecnología aunque claro la exposición per se a la tecnología sí tiene ciertas implicaciones desde que van de temas posturales que van de este el mismo tema de la luz que emana en los dispositivos etcétera bien bueno yo creo que con respecto al tema del ayuno de dopamina lo que el take home message sería que lo que anima a la gente a hacer es útil que es evitar la sobreexposición continua pues a estímulos tan estimulantes ¿no? pero el término es muy inexacto ¿no? y es poco científico entonces es como bueno esto es incompleto o inexacto pero animan la gente a hacer algo que quizás pueda ser útil en mucha gente yo lo he probado he probado bueno al igual que el ayuno intermitente es ayunar de la comida pues ayunar también de redes sociales o de de azúcar simple de este tipo de estímulos y la verdad que sí he notado subjetivamente mejorías es interesante por eso te lo quería preguntar y yo creo que favorece también una perspectiva de no satanizar ¿no? tampoco es que tengamos que satanizar la tecnología y que sea lo peor que nos ha pasado porque no es cierto aquí el tema como como todo lo que es conductual desde la alimentación desde pues esta este uso pues es el balance ¿no? el el poder equilibrarlo en términos de pues de tu vida cotidiana y de lo que tienes que hacer en tu vida cotidiana considerando pues a tu cuerpo como mediador de todo claro totalmente de acuerdo bueno Borja pues nos podríamos quedar yo creo que platicando un ratotote pero bueno yo te voy a hacer una última pregunta para cerrar y no quitarte muchísimo tiempo y tiene que ver con cómo ya nos hablaste un poco del ayuno intermitente como una herramienta que es diferente a una dieta nos mencionaste un poquito sobre la dieta cetogénica al final si pensamos en la alimentación como pues como la o la función biológica de pues al final mantener al cuerpo con un nivel adecuado de nutrientes que necesitan sus funciones cotidianas como un bajo estado nutricional con respecto a lo que tú ves a lo mejor no bajo sino como un mal estado nutricional pues puede influir en diferentes actividades de las personas de la vida cotidiana y que además pues se puede corregir pues digo ni tan fácil pero por medio de mejorar sus hábitos alimenticios yo quiero llegar a que al final lo importante es comer bien sí bueno tu pregunta sería básicamente en qué medida afecta una mala dieta a la salud de las personas ¿no? más o menos bueno pues una mala dieta es una de las principales causas de muerte evitables en occidente sin ir más lejos la obesidad es la segunda causa de muerte evitable más importante después del tabaco en occidente y obviamente una mala calidad de la dieta va directamente relacionado con la obesidad aunque no es el único factor pero básicamente bueno una dieta deficiente impacta a todos los niveles impacta a nivel cognitivo impacta a nivel emocional impacta a nivel de incremento del riesgo de diferentes patologías la más clara es la patología metabólica obesidad síndrome metabólico diabetes tipo 2 hígado graso enfermedad cardiovascular recordemos que es la causa más frecuente de muerte también en occidente enfermedades del corazón aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que tú estarás más en contacto con este tipo de patologías aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo también se está relacionando mucho la salud mental con la dieta algo que es bueno es un crossover de ciencias que está totalmente en pañales pero que me parece apasionante es decir pues la dieta obviamente también influye en cómo te sientes influye también en si tienes más tendencia a una emoción que otra si tienes más tendencia pues incluso ansiedad hay estudios que relacionan también pues ciertos patrones dietéticos con más ansiedad en definitiva podríamos decir que la dieta en el sentido estricto de la palabra que es lo que comes pues tiene una influencia máxima en todos tus órganos y sistemas y en el sentido amplio pues de dieta como estilo de vida pues ya ni ni hablamos es decir por suerte o por desgracia la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles son prevenibles con cambios en el estilo de vida que es precisamente lo que trato de animar pues a los a la gente que nos ve en el canal y bueno a todo el que quiere participar de las redes sociales y de nuestra actividad así que la influencia es máxima Mauricio máxima máxima y algo que a mí me gusta mucho sobre este tema es como obviamente a través de ciertas dietas se favorece una inflamación sistémica y que de llegar a ser crónica efectivamente influye mucho en todo lo que has dicho ¿no? Cuestiones del estado de ánimo factores cognitivos riesgo de deterioro cognitivo ya patológico es muy interesante como que esta relación claro la inflamación crónica de bajo grado yo siempre me refiero a ella como el caldo de cultivo de las enfermedades crónicas no transmisibles porque hables de la enfermedad crónica que hables cuando está ciertamente avanzada siempre hay un contexto una base de inflamación crónica ¿no? así que sí que es muy importante y muy interesante y yo ya te voy a preguntar también la última Mauricio me hubiera gustado preguntarte muchas más pero bueno estamos de tiempo ya terminando si nos pudieras dar tres o cuatro bullet points sobre de forma concreta sobre qué es lo que más allá de la dieta ¿no? que quizás sea ya el aspecto que yo más he tratado qué es lo que convierte o genera un envejecimiento saludable y ya puedes decir lo que quieras desde relaciones sociales hasta polución o masa muscular lo que a ti ya te he dado pistas pero lo que a ti se te ocurra quizás desde tu perspectiva me va a interesar muchísimo tres, cuatro o lo que quieras pero así de forma precisa ok bueno el campo de la medicina del estilo de vida considera doce áreas wow sí doce áreas que están relacionadas con el consumo de sustancias la nutrición la actividad física etcétera sin embargo te voy a mencionar tres que justamente tengo muy frescas porque justo me acababan de invitar a una a una conferencia sobre el tema de de todo esto de psiconeuroendocrinoinmunología del envejecimiento y entonces ese ese lo tengo fresquito y son tres factores que modulan de forma muy importante la la capacidad plástica del cerebro sí a través de ciertas sustancias que se secretan como factores neurotróficos pero también el ambiente homeostático que favorece en el organismo completo la primera es la actividad física toda la vida se nos ha dicho una y otra vez que hay que hacer ejercicio no es algo nuevo para nadie y es esto hicimos un estudio creo que se publicó en 2016 donde veíamos en adultos mayores sanos los dividimos en aquellos que realizaban actividad física incidental y aquellos que prácticamente no actividad física incidental sería esto de como elecciones que todas las personas hacemos de manera el NEED non-exercise activity thermogenesis camino al mercado en vez de ir en coche tomo las escaleras en vez del elevador bueno los adultos mayores que tenían mayores niveles de esto comparados con los que tenían poca actividad física incidental no solo tenían mejores puntajes cognitivos sino incluso a nivel electroencefalográfico había diferencias entre los dos grupos los más flojos digamos tenían una mucho mayor cantidad de ondas lentas que delta teta mientras que el grupo activo tenía mayor potencia de frecuencias más rápidas alfabeta alfabeta que bueno que bueno en segundo lugar pues la nutrición que aunque ya lo hayamos tocado pues también es este clave fundamental principalmente la dieta el uso de ciertos suplementos puede favorecer un envejecimiento saludable a mí a veces no me gusta hablar de suplementos porque entonces la gente piensa que eso es lo que hay que agregar ¿no? en vez de modificar toda la dieta pero por ahí interesantes pues el omega 3 es de los que más evidencia ha mostrado está bien descrito como que el mecanismo fisiológico a través del cual favorece esto sin abusar de él y la restricción calórica no comer hasta saciarse así hasta sentirse completamente satisfecho se ha estudiado bastante y eso justo enlaza con el tema principal que es el ayuno intermitente que al final muchas veces favorece cierta restricción calórica que bueno y el principal perfil que se ha observado en gente que envejece exitosamente asociado de estas dos cosas la nutrición y el ejercicio es pues un un ratio nunca sé cómo traducir eso pero un ratio de hormonas anabólicas contra catabólicas más elevado como que eso es lo es decir que haya una predominancia de hormonas anabólicas en la última etapa de la vida sí o sea que no disminuya tanto esta relación se mide mucho la DHEA y el cortisol y la relación entre ellas como un indicador la testosterona también a veces se incluye y lo último cognitivo lo que se le llama el enganche cognitivo de las personas esto es que tanto a lo largo de su vida pues activamente utilizan recursos cognitivos ¿no? leer estudiar ¿socializar? sí, sí, sí socializar actualmente el mindfulness se ha se ha sugerido como una intervención que favorece este enganche cognitivo con muchísimas este ventajas incluso a nivel de los telómeros de las células entonces es interesante esos tres serían como los principales que modulan la capacidad de plasticidad del cerebro qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno me ha encantado de verdad estaría horas hablando del tema porque también es un tema que a mí me apasiona así que qué bueno me ha encantado de verdad enhorabuena por la charla y a ver si hacemos otra pronto claro que sí con mucho gusto muchísimas gracias me gustaría dejar a los que a la audiencia con algo que tú siempre comentas que muchas veces la nutrición la piensa la gente como que hay que añadir pero pocas veces le prestan la importancia que hay que quitar y yo creo que eso es algo a mí a mí se me quedó mucho la primera vez que lo mencionaste en algún vídeo que vi y me parece que es completamente cierto claro que sí claro que sí pues nada Mauricio seguro que nuestros espectadores se han llevado muchas píldoras informativas útiles y prácticas de esta sesión y me remito a lo que acabo de decir me encantaría hacer una segunda parte en el futuro porque hay muchísimos más temas que me encantaría tratar aquí contigo así que un fuerte abrazo y muchas gracias de corazón buenísimo excelente día venga hasta luego chau ¡Gracias!